Y me voy a Concepción del Uruguay, que tiene una fiesta inigualable, como ha sido eternamente la fiesta de la playa. Y también sabemos que vienen números muy importantes también en esta oportunidad. Bueno, Colón, con lo de artesanía, ni hablar. Guayaguaychú con la fiesta del pescado y el río. Bueno, tenemos para todo. ¿Cuándo fue que hablamos con Pía, la chica de turismo de... Antes de ayer. Antes de ayer, de Guayaguaychú. Bueno, vamos a tomar contacto con María Laura Satt, que es justamente la secretaria de turismo de La Histórica. Estamos hablando de Concepción del Uruguay. María Laura, ¿cómo le va? Muy buen día. Aquí Sergio Enich, quien le habla, Horacio Muglia, le saludan. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Horacio. Y buenos días a la teleaudiencia. Bueno, bien, con un hermoso día aquí en La Histórica. Así que, bueno, un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, igualmente. En Paraná está caluroso, ¿eh? Estamos en los 35 grados. Así que, de todo un poco. ¿Cómo se viste de fiesta esta temporada La Histórica? Contanos un poquito, porque sabemos que hay números, yo no sé cuáles se pueden decir, cuáles no, pero sabemos que también van a haber transmisiones a nivel nacional de la pantalla. América va a ser una de las pantallas que va a estar transmitiendo el festival de la fiesta de la playa. No sé, creo que me contó un pajarito también que podría haber otro medio nacional que transmita a otra parte. Este, pero eso ya no es nuestro métier. Pero sabemos que hay de todo para un Banco Pelay que se precipita y se anticipa como una temporada excelente, ¿no? Bueno, sí, la verdad que venimos hace un ratito de ahí, del lugar. Concepción del Uruguay viene transitando en este último tiempo una serie de eventos que obviamente con la fiesta nacional de la playa de Río se viene engalanando, pero hace un mes y medio tuvimos el encuentro terreno de teatro. En estos momentos estamos transitando la Semana de la Velocidad con el fin de semana este siguiente, con el Top Race en el autódromo, con el cierre de un ciclo cultural que tuvimos la presencia de Jairo de Santa Olalla con Bajo Fondo, este domingo con la presencia de nuestra orquesta sinfónica entre Ríos y Uigolet, Corelic, y arranca enero y nos damos como un impas ahí entre lo que es las fiestas que uno siempre busca estar con su familia y vamos a arrancar un enero con todo, con el primer fin de semana con una fiesta muy popular para los uruguayenses que tiene que ver con el Itapé de Concepción, que es una fiesta más bien folclórica que conlleva por ahí otro tinte. Y del 15 al 23 de enero vamos a empezar a vivir lo que es la fiesta nacional de la playa de Río. Y te digo el 15 porque en el 15 arrancamos las disciplinas deportivas ahí en el tradicional Banco Pelay, 13 disciplinas deportivas se van a estar realizando en el marco de la fiesta, como lo son el CB de rugby, el hockey, una regata de veleros, carreras, fútbol femenino, distintas alternativas que tienen que ver con lo deportivo. Y del 19 al 23 ya netamente lo que tiene que ver con los artistas nacionales y uruguayenses y del departamento que van a estar engalanando lo que refiere a lo artístico de la ciudad. En este caso podemos decir la cartelera, así que no habría... Dale, yo viste con una cuestión de contrato, lo que tengan firmado se dice y lo que no, por mí decilo también. Ya estamos cerrados, ya está todo cerrado. Así que abrimos la fiesta con el miércoles 19 con Lisano Aristimunio y la de Elio Valdés, el día jueves la presencia de Abel Pintos, el día viernes la sole, el día sábado va a estar los Totoras y Capanga y el día domingo a todo orquesta va a cerrar, como ya es tradicional en Concepción, en los palmeras y que para nosotros es una verdadera fiesta. La verdad que a todo eso tenés que agregarle entre 35 y 40 bandas locales que van a estar tocando en el escenario de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Te quiero contar que este año se propuso y se presentó una propuesta de la posibilidad de aquellas bandas del Departamento Uruguay que quisieran participar, se tenían que inscribir. Y hoy tenemos, está la gente de la cuestión artística, que son quienes deciden y eligen luego las contrataciones haciendo la difícil tarea de evaluar más de 79 bandas que se presentaron de todo el departamento. ¿Qué, de todo tipo de género? ¿Bandas de rock and roll o todo tipo de género musical? Mirá vos. Sí, de todo tipo de género. Generalmente en la última edición que fue la de enero de 2020 tocaron 35 bandas locales a lo largo del día, de todos los días. Y a eso se le agrega, nosotros hacemos lo que denominamos la noche cero, que es el martes, el martes 18, que es con entrada libre y gratuita. Y generalmente ahí tocan todos artistas locales usando el mismo escenario, el mismo sonido. O sea, la iluminación es la pre-fiesta, digamos, de la calle. Exacto. Bueno, y entonces te redoblo la consulta. ¿Cómo es el tema de la pre-fiesta de la plaza y luego la fiesta de la plaza con semejantes números artísticos? Digo, para la gente que te está viendo en otras partes de aquí, de la provincia, de Santa Fe, del sur de Corrientes, ¿por qué no también de la República Oriental del Uruguay? La consulta que te quiero hacer es, ¿tiene algún costo las entradas? Soy una familia tipo, somos cinco y queremos ir a ver Abel Pintos, ¿ok? La noche de Abel Pintos. Hay alojamiento, no hay alojamiento, se dispararon los precios, hay que contratar ya porque si no te quedás afuera. Pensando en una familia tipo, ¿cómo hace? Bien. Bueno, vamos por parte. Sí, con todos estos eventos, la verdad que siempre se busca que las entradas, ya hace un par de años que nosotros queremos revalorizar la fiesta desde otro lugar, desde la calidad de espectáculos. Y de la organización, las entradas son muy accesibles. Nosotros vamos a estar en este momento vendiéndolas el día sábado, de forma presencial, a partir del día sábado en la isla del Puerto. ¿Qué día sábado? Por este día. Este sábado. Hoy. Por este sábado. Te digo hoy porque después te explico por qué, pero hoy. Y después va a ser de forma online a través de Mil Tickets y también con un acuerdo con el Bersa, que es uno de nuestros sponsors, perdón el chivo, pero sirve para todos los empleados, la mayoría de los empleados estatales de nuestra provincia, se van a poder pagar las entradas en cuotas, en cuotas sin intereses. Las entradas van a rondar anticipadas de los 800 pesos hasta los 1.500. Son entradas sumamente, varía de acuerdo al día que una persona quiera. Y por ahí para los costos, para que sean más fáciles, yo no se los tenga que decir acá, que por ahí nos olvidamos, están todas las redes de Fiesta Nacional de la Playa o de Turismo y Construcción del Uruguay con la información pertinente. Nosotros trabajamos también todo lo que tiene que ver con el área de discapacidad para aquellas personas con discapacidad y en base a la ley nacional y recibimos de forma gratuita a aquellas personas que tienen alguna discapacidad y obviamente con la presencia del carnet. Y los menores van a pagar solamente 100 pesos. Así que bueno, creo que es una... Ah, una ganga, un regalo. María Laura, me gustaría consultarte algo, ya que, bueno, no sabía, fíjate vos, hay carnaval en Concepción del Uruguay también, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, sí. El carnaval de Concepción del Uruguay, para que la gente sepa, es el más histórico del país. En 1842 arranca el... No, 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 no. Ahí vas a pelearte con Victoria, que fue la capital del carnaval y ahí se van a sacar los pelitos de punta, ¿eh? Eso es otra cosa, porque los primeros indicios de carnaval los tiene el general Urquita en el palacio. Otro tipo de carnaval... Mirá vos, te saca el general y ya nos mató, claro. Bueno, fue el primero. Te saca la histórica, viene Pancho Ramírez, pobre Victoria, queda ahí todavía... Pero primero en tener un agua artificial. Pero la capital del carnaval en Entre Ríos es Victoria. Sí, yo creo que de igual forma creo que... No se la apeléis a la gente ahí, por favor. No, no, no. Pero tienen la fiesta del pollo. O sea, acá tenemos los indicios históricos de Justo José. Pero fuera de eso, Concepción tiene carnavales, tiene muy buenos, se hacen en el predio multieventos, que es el lugar del corzódromo. Sí. Van a ser este año, todos los sábados de febrero y el fin de semana largo de carnaval van a ver dos actuaciones, sábado y domingo. También contarles que, referido a la historia, a partir del 8 de enero, todos los sábados de enero y febrero, vamos a estar realizando las escenificaciones teatrales de la Villa de la Concepción, que es un producto nuevo que nosotros venimos realizando hace tres años y que tiene que ver con una conjunción de lo histórico y lo artístico, ¿no? Entonces, la gente puede visitar diferentes monumentos históricos de la ciudad con una actuación y, bueno, ahí cobran vida estos personajes que veníamos hablando recién, como Pancho Ramírez, Urquiza, como la Delfina. En el Museo García se representa la muerte del general Urquiza. En el patio del colegio, el encuentro de los distintos y de los importantes personajes de la historia argentina que han pasado por este colegio. Y, bueno, creo que tenemos una muy buena... La viaba que le dimos a Germán Sartigas, todas esas cositas. Sí, en el fin de semana largo también generalmente se hace, y este año estamos previendo para hacerlo también, la Feria de la Cerveza. Nosotros en la ciudad tenemos 17 cerveceros artesanales que tienen muy buenos productos. Algunos han ganado premios en este año, han participado en Buenos Aires y se han traído alguna medalla. Así que, bueno, los esperamos. Muchas vides también en la zona. La fiesta del pollo. La fiesta del pollo. Muchas vides en la zona, tanto en Colón como en Concepción. Se está desarrollando mucho el circuito de vitivinícola también. Bueno, muchas cosas para ir a disfrutar, ¿no? También tenemos un viñedo, se llama Viñas del Río y producen un vino que se llama Martín Pescador. Sí, señora, lo sabía. Bueno, para todo eso vamos a ir, así que gustosamente haber hablado contigo y que tengan una excelente temporada y que se recupere fundamentalmente todo el sector gastronómico, turístico, que dependemos mucho de ellos, ¿sí? Así que bienvenido a las apuestas que están haciendo en todas partes de la provincia para mostrar a nivel nacional y afuera también para atraer la mayor cantidad de público posible. Sin descuidarnos, ¿no? Vale la aclaración, María Laura. Totalmente, porque la verdad que el sector turístico y turístico en general ha sufrido bastante la pandemia y la sigue padeciendo en muchos casos y en muchas ciudades hubo lugares que lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas y que no nos hemos librado de la pandemia. No, en absoluto. Creo que nos tenemos que seguir cuidando, seguramente vamos a estar trabajando con este pase sanitario, esperando a ver cuáles van a ser las normativas de la provincia, pero hay que seguir cuidándose porque yo creo que para el sector turístico lo único positivo que ha traído esta pandemia fue el revalorizar este sector que muchas veces se lo ve como en cuanto a lo económico y al desarrollo laboral, como se lo ve como en un segundo plano. Bueno, ahí te diste cuenta cuando faltó que no ocupaba ningún segundo plano, ¿no? Ahora quedó clarito que no es un segundo plano. Porque tiene muchos puestos de trabajo de la mano del sector y mucho, por ahí la gente no se da cuenta, así que bueno, nada, sí, sí, tal cual. Nos estaremos viendo, María Laura, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Que la pases bien. María Laura Sade, entonces, Secretaria de Turismo de la Histórica de Concepción del Uruguay, revalorizando, nada, la fiesta de la playa que se viene es tremendo. Continuamos con más en esta edición del Explorador.